Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Emprendedores Online, el podcast en el que cada semana comparto contenido para las personas que quieren crear un negocio, incluso sin renunciar a su empleo. Luego a través de consejos, ideas de negocio, herramientas, experiencias y todo lo necesario para tu viaje de emprendimiento digital. Este es el capítulo número 191 del miércoles 21 de julio del 2022. Hoy hablamos de una técnica de gestión del tiempo para acelerar los resultados de tu negocio paralelo a tu empleo. Pero antes, por supuesto, quiero invitarlos a visitar mi página web carlosastudio.com, donde podrán suscribirse a mi lista de correo gratuita, en la que yo voy a ir compartiendo, o voy compartiendo cada semana historias, tips, consejos, mis productos y servicios, porque de algo hay que vivir, para que puedas empezar un negocio sin renunciar a tu empleo. Para los que son antiguos oyentes del podcast, se dan cuenta que poco a poco ha ido mutando, cambiando un poco la lógica o el CTA y el contenido que estamos generando, aunque siempre vinculado al emprendimiento digital. Y ese cambio lo han ido pudiendo vivir. Si es la primera vez que me escuchas, te vas a dar cuenta cuál es mi propuesta de valor actual. Además, contarles que estoy estrenando una nueva consola de sonido, así que probablemente hay algunas cosas buenas que van a escuchar y también puedan tener algún fallo por ahí también, porque estoy recién aprendiendo a utilizarla. Pero vamos a tratar de que este capítulo sea, por supuesto, lo más atractivo posible, como siempre. Vamos al tema de hoy, ya habiéndoles contado un poquito lo del CTA y todo lo que vamos a hacer. Hablemos un poquitito acerca de este tema del tiempo, porque ya saben que yo trabajo principalmente sobre tres pilares, que creo que son importantísimos a la hora de crear un negocio en paralelo al trabajo. La gestión del tiempo, todo lo que tenga que ver con la creación de los negocios online de segundo y el marketing de contenido para atraer clientes. Y esta semana estoy hablando de gestión del tiempo y me parece que es importante entender que uno quiere conseguir resultados y hay tiempos o momentos para conseguir esos resultados. Y por ende, hay que buscar formas, idealmente, o caminos a través de los cuales podamos nosotros acelerar, quizás de cierta manera, lo que estamos tratando de hacer con nuestro proyecto digital. Bien, dicho esto, es importante tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que el bien más preciado que tienes cuando quieres empezar un negocio paralelo a tu empleo es el tiempo. Más que la plata, más que el conocimiento técnico. O sea, yo por eso parto generalmente cuando alguien me pregunta por dónde comenzar un proyecto en paralelo a su trabajo, lo primero que trato de enfocar es el tiempo. Gestiona tu tiempo. Como ahí mi curso de gestión del tiempo o el negocio del tiempo, como se llama ese curso, donde cuento un poquitito todo lo que yo he hecho para a lo largo de estos cuatro años en este negocio para lograr mi trabajo. Entonces, más que la plata, más que el dinero, más que no entender cosas técnicas, es indispensable que aprendas a organizar tu tiempo. Dicho esto, si eres un emprendedor que trabaja en solitario como yo, debes saber que un buen uso del tiempo acelera tus resultados, pero también con un límite. Es decir, no podemos hacer magia, las horas son lo que son, y aunque seas la persona más productiva del mundo y te esfuerces al máximo, siempre vas a tener un límite de tiempo cuando emprendes en solitario. Así que es importante que tengas en cuenta eso como una realidad. ¿Ya? O sea, si a lo mejor no estás trabajando todo lo rápido que tú quisieras, o los resultados no están viniendo tan rápido como tú quisieras, uno de los factores, y digo uno, que podría estar incidiendo, ¿cierto?, sea el hecho de que o estás gestionando mal tu tiempo o en su defecto lo estás haciendo bien, pero simplemente ya llegaste al límite. A mayor cantidad y a medida mayor calidad de tiempo, mejores y más pronto los resultados que vas a conseguir. ¿Ok? O sea, si tienes más tiempo, pero sobre todo si tienes un tiempo mejor utilizado, vas a poder conseguir resultados mejores y más rápidos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos acelerar más la consecución de esos resultados? ¿Cómo podemos conseguir que esos resultados lleguen en un tiempo un poco más prudente o a lo mejor más rápido del que estamos logrando? Y la respuesta, creo yo que está en la delegación de responsabilidad. O la tercera dirección de servicios, como lo quieras ver. Es decir, tú vas a hacer todo lo que tienes que hacer, ya te va a significar una tarea, pero es bueno que puedas delegar ciertas tareas que a lo mejor ocupan tu tiempo y que no están vinculadas principalmente al core de tu negocio, al centro de tu negocio. A veces, cuando uno emprende en solitario, claramente te toca hacer ciertas cosas que a lo mejor no son lo esencial de tu negocio, pero podría ser muy útil si puedes delegar esto. Y hay dos caminos, desde mi experiencia, para la delegación. Por un lado, tienen los empleados, es decir, aquellas personas que tú puedes contratar para que hagan una tarea. Supongamos que tú tienes que gestionar, eres un programador, ¿no? Entonces, te toca crear aplicaciones y todo lo demás, pero además te toca atender soporte u otras cosas. Bueno, podrías contratar a alguien para que tendrías soporte. Podrías contratar a una secretaria para que llevara tu agenda. Podrías encargarle a alguien toda la labor del email marketing o inventar cualquier cosa. Entonces, importante, contratar a alguien es una alternativa. Es una alternativa que significa también una inversión, ya una inversión además de un gasto fijo. Probablemente, si tienes a alguien plantilla, vas a tener que estarle pagando todos los meses y eso obviamente tiene sus pros y sus contras. Es decir, tienes a una persona que está dedicada a una cierta cantidad de horas en tu proyecto, pero tienes que tener un costo fijo. Así que eso siempre es algo que se puede evaluar. Segunda alternativa, para mí, que me parece una de las mejores opciones, es buscar socios clave. Es decir, colaboradores, personas que te quieran involucrar en tu proyecto a través de distintos mecanismos, que no siempre hay ese cambio de dinero inmediato. Ambos casos probablemente te requieran dinero, pero los socios clave pueden encontrarse incluso para hacer colaboraciones que no impliquen una inversión financiera fuerte. Vamos a suponer que tú quieres mejorar los textos de tu página web. Entonces, puedes contratar a un copywriter para que te los escriba o puedes tú escribirlos y tener un copywriter que te colabore en todo lo que son las páginas de venta y tú le das una comisión a cambio de las ventas que se consigan luego de su trabajo, por un periodo de tiempo, etc. Esta misma fórmula puede aplicar para cualquier persona que se involucre en el negocio y que tú puedas compensar, o sea, que tenga un impacto directo en los ingresos y puedas compensar a través de la venta. Por ejemplo, si tú tienes un software as a service, tú desarrollaste una aplicación y necesitas vender y tú eres programador pero no tienes habilidades en ventas, tú también puedes conseguir un vendedor que vaya como una especie de socio, un comercial y él te lleve una comisión por cada cliente que te trae. Lo importante es que cuando elijas estos socios claves sean sobre dos cosas, principalmente sobre aquellas acciones que vayan a impactar económicamente en el negocio para que haya esta figura, ¿no? Siempre puedes también no contratar a alguien, es decir, por el plantilla, sino que tenerlo como un externo y pagarle por el servicio, mira, quiero que me revises todos los textos de mi página web o de mis páginas de venta, en el ejemplo del copywriter, o mira, quiero que cambies mi logo, en el caso de un diseñador, ya no hacerlo yo, y así. Dependiendo de la acción, puedes tener acciones permanentes o acciones puntuales con sus costos que pueden ser financiados de distintas formas. Otra cosa que es importante y que creo que es la parte más difícil cuando uno emprende en solitario es aceptar cuáles son tus habilidades reales, cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son tus puntos débiles. Y en los puntos débiles te enfocas para que los potencien otras personas que son mejores que tú en eso. Eso a veces es un poquito duro de aceptar, procesar o decir, pero debes saber que es totalmente posible elegir a las personas correctas para que fortalezcan esos puntos. No hay nada de malo porque en realidad todos, todos, todos tenemos puntos fuertes y puntos débiles. Por lo tanto, debemos ser capaces, humildes, de aceptar cuáles son esos puntos fuertes y cuáles son esos puntos débiles para que puedas enfocarte en dónde podrías delegar tareas que hoy día a lo mejor te toman más tiempo. Es decir, si yo hago el ejemplo del copy, yo hago email marketing, envío correos todas las semanas y si yo los envío, a lo mejor me demoro una X cantidad de tiempo en enviarlos y además no tienen un impacto tan fuerte en mis lectores. Pero si les escribo un copy, a lo mejor, aunque ganes menos porque vas a tener que comisionar por cada una de las ventas un porcentaje, puedes tener un mayor volumen de ventas porque probablemente los resultados sean mejores y además tú no vas a estar enfocado en esa tarea del negocio. Entonces ahí hay una ganancia que siempre implica un costo pero puede ser muy útil para incrementar los resultados. Porque tener un especialista bueno, hace la diferencia. Yo siempre pongo ejemplos a lo mejor vinculados al deporte o al fútbol que es un deporte que me gusta. No es lo mismo tener a Messi o a Alexis Sánchez en el equipo que tenerme a mí. Ahora, yo podría ser un buen obrero a lo mejor un buen jugador que vaya al piso, pegue patadas, haga el trabajo sucio pero no voy a tener ni la habilidad de Messi ni de Alexis Sánchez o algún otro. Entonces, ¿el tener a Alexis Sánchez en tu equipo es más caro? Sí. ¿Pero te trae mejores resultados? Sí, porque puedes ganar trofeos y otras cosas y eso es plata también para un club deportivo. Entonces, lo explico así en simple para ver si se entiende. ¿Ok? A ver, incluso si implica invertir dinero el resultado te va a compensar o te debe compensar si no te compensa obviamente tienes que evaluar qué estás haciendo y tienes que ser aterrizado también con los resultados que esperas conseguir. Tus resultados deben ser aterrizados y los resultados que quieras conseguir con aquellas personas que involucras también lo deben ser. Ahora, ¿qué tareas delegar y cuáles no? Yo creo que las tareas que son esencialmente del cuerpo del negocio no las debería delegar. Sobre todo si tienes un negocio basado en marca personal como en mi caso. O sea, la gente entra a carlosastudio.com y si yo me pongo a contratar a alguien para que dé el soporte de los cursos y responda a las dudas acerca de cada uno de estos cursos a lo mejor si fueran temas técnicos podría ser. Pero si alguien quiere preguntar mira Carlos, ¿cómo se hace? Porque tengo este bloqueo ahora cuando intento hacer el time blocking en tu curso de productividad. Oye Carlos, ¿sabes qué? Estoy en la parte de iniciar un negocio en mi trabajo y estoy en la parte de generación de ideas pero tengo unas dudas aquí y allá. La gente está esperando que sea yo el que le responda. Entonces eso no lo puedo tercerizar. Pero el copy sí. Podría yo escribir y el copy tercerizarlo. De hecho así lo hago. Tengo un copy que colabora conmigo. Yo escribo los textos de mis emails. Yo escribo los textos de mis páginas de venta pero los reviso a todos y hace los ajustes necesarios. Y eso, créeme, trae mejores resultados. ¿Dónde encontrar estos socios clave o incluso dónde encontrar empleados? Bueno, hay redes sociales que creo que sirven bastante para esto. Diría que son dos. Una es LinkedIn que yo no la utilizo. Pero he escuchado muy buenos comentarios de hace este video porque ahí están todos los profesionales. Y no puedo omitir, por supuesto, la otra red social que me parece que de hecho es la red social para esto, es Twitter. O sea, yo he encontrado colaboraciones ahí para traer al podcast, colaboraciones ahí para trabajar conmigo en proyectos y eso me ha permitido incluso incrementar el valor de mis servicios. Porque no es lo mismo que yo te escriba unos textos de una web o tú me los pases a que te los escriba un copy. No es lo mismo que yo te dé una plantilla a la medida o que te dé una plantilla que ya viene hecha en WordPress. Todos esos factores inciden en el valor agregado que yo le doy a mis proyectos y por lo tanto me permiten hacer una alza de precios o cobrar lo que es justo. Dicho sea de paso, para los que ya están en el newsletter o los que me escuchan, mis cursos, mis productos, mis servicios, a partir del 1 de agosto van a tener una alza significativa. Así que si estaban pensando comprar algún curso todavía, contratar una consultoría, ver el tema de la creación de algún negocio online o alguna cosa, aprovechen antes del primero, se contactan y a lo mejor alcanzan a tener la tarifa antigua. Y si no, estoy seguro que a partir de agosto van a recibir también un valor aún mayor. Pero estoy dando un salto de calidad y de cantidad bastante importante. Así que por ahí va un poco el tema de la delegación. Entender, no sé si yo tomo en el resumen, cuáles son nuestros puntos fuertes y cuáles son los débiles, aceptarlos, delegar en esas áreas clave, contratar o tener un socio, este tipo de cosas te pueden ayudar. Si este contenido te fue útil, puedes apoyarlo mensualmente a través de la comunidad de Patreon o también algún aporte individual a través de Paypal. Te dejo los dos enlaces en el video o en la noticia del programa en podcast.com en carlosastudillo.com Quiero agradecerles como siempre por visitar mi página web clasesstudio.com a los que me suscriben en la newsletter porque ahí está pasando de todo, todas las semanas así que vayan, vayan a unirse ahí desde tu correo que voy a estar compartiendo tips súper útiles que estoy compartiendo en los comentarios de otro lado gracias también a los que escuchan en iTunes, iVoox, Spotify, Twitter, por supuesto a los que me ven en YouTube muchas, muchas, muchas gracias por todo el cariño, por los comentarios, por los likes, por el feedback, por los MDM, Twitter y todo lo demás. Es el lugar donde estoy más activo. Espero que tengan una gran semana y Dios quiere, volvemos el próximo miércoles ya iniciando el mes de Agosto. en este podcast en PNL, donde ayudamos a los entretenedores a hacer negocios en internet. ¡Nos escucha! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!